Ya son tan adorables los cielos indomables La calidez extraña que en mí has despertado Pensé quedarme un rato y sonreír sin fallo Pues cada prisma nuevo me maravilló Quiero tal vez sentarme en esa costa hoy Sola tal vez no estoy Veo aquel color borrarse Luz virtuosa escaparse Sombras de mi miedo alzarte Todo se repite y yo Sí que residen en mis mares Terrores implacables Por eso tu audacia sí que me intrigó Quiero tal vez reírme en esa costa hoy Sola tal vez no estoy 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 No estoy